Somos los tigres del agua, somos hombres y mujeres indígenas, ticuna, cocama y yagua, que nos unimos para conformar la asociación de cazadores, somos Airumakuchi. Con la asociación Airumakuchi buscamos mejorar la calidad y seguridad alimentaria de nuestras comunidades indígenas, en especial de los cazadores y nuestras familias, y fortalecer la cultura de nuestros pueblos a través de conocimientos tradicionales relacionados con la cacería de animales silvestres. Y La cultura de nosotros es cazar eso, todos los ticunas cazan, de eso vivimos, de eso todos los ticunas viven de esa cultura de la carne de monte. Se rehúsan con los perros, con las escopetas, con tramperos, con todo eso, de eso los ticunas viven. Y todo eso mi papá me enseñaba, en tal mes tú no puedes matar animal porque están barrigones. Y no se caza diariamente, no se lo abusa a los animales así en el monte. En cuanto a la parte de la casa, que es la parte más importante, la parte de la alimentación diaria de las familias, es donde nosotros tenemos más de problemitas con la autoridad. ¿Por qué? Porque de la casa y del sustento familiar algo que nos queda lo podemos sacar hacia la comunidad o hacia la cabecera municipal pues para venderla y así comprar nuestras necesidades. Pero resulta que llevando la carne, la que sobra ya del sustento familiar, entonces la llevamos a la cabecera municipal y entonces ahí es donde tenemos problemas con la policía, con la corporación. Nos unió la preocupación en torno a la desnutrición en las comunidades, especialmente en nuestros niños y la imposibilidad de vender legalmente la carne de monte como aporte a la soberanía alimentaria. Porque a mí como tres veces me hicieron llorar a mí la policía. Me quitaron 50 kilos, la otra vez 40 kilos, la otra vez 30. Yo apenas que traigo para la casa y mis hijos de hambre, mis hijos en el colegio de hambre. ¿Qué le voy a comer a mis hijos ahora? Yo vengo a esperanzar de eso. Y a mí me dolió, porque tú sabes que caminando tres días y por eso es que yo me puse a llorar. Y yo dije, ¿cómo me van a hacer eso? Después de yo sufrir y para que me quiten. No, tampoco, no puede ser eso. Cazadores, cazadoras, abuelos, sabedores y chamanes de las comunidades dialogamos, concertamos y nos asesoramos para conformarnos legalmente como asociación. Nuestro plan de trabajo. Inventaríamos la dotación artesanal de cacería para legalizar nuestra actividad ante la autoridad competente. Bueno, pues aquí está armado la trampa. Está pues para armarlo ya. Bueno, se le instala, ¿no? Se le arma en esta posición. En esta posición. Ahí está armado la trampa. Bueno. Y cuando pase la limón, digamos, va a ser una que choca la cuerda de esta de aquí. Le jala. ¡Bum! Bueno, pues, nosotros para cacería utilizamos los perritos, entonces los perritos por donde que ladran ya sabemos que está una casa. Ellos comienzan a ladrar, a ladrar, a seguirle, sea una guara o una boruga. Y cuando ellos se acasan, ellos están, como dicen, apretándole al animalito. Entonces uno se va, ellos le comienzan a masticar en la cabecita, hasta matarla. Entonces nosotros comenzamos a refuntarla. Buscando la sostenibilidad de la cacería, investigamos los ciclos reproductivos de los animales. El monitoreo que a nosotros nos dieron aquí en el celular, tenemos un poco de preguntas aquí. Bueno, yo voy a la cacería, no conseguí nada. Vengo, lleno el formulario que tengo ahí. Bueno, no cacé nada. En tal mapa me fui, miro la mapa, tal, tal, tal. Resisto a los otros que van a preguntar, con los que yo trabajamos en Ayumacuchilo, que están ahí. Preguntamos si salió a cazar, me dicen no. Vienen otro, me dicen, salí a cazar, pero no traje nada. Y a base de ese, pues, para que vayan sabiendo que los cazadores a veces no matan todos los días, de vez en cuando. Fijamos un máximo para la caza de animales en manada como puercos, cerrillos y micos. Hacemos seguimiento de la cacería y la cantidad de la fauna existente. Y como ven aquí, entonces, está el pecarí, la boruga, la tortuga, el paujil, la guara, el venado, el caimán y el tapir, que son los animales más cazados en esta región. Y entonces, ¿qué se ha hecho esto? Entonces, se ve aquí la cantidad de los animales que se cazó el mes de enero. Entonces, los rosados son la cantidad de animales que los rosados son animales del pecarí, sería hembra. Y entonces, el azul sería macho. Entonces, estas son la cantidad de lo que se ha cazado durante todos estos cuatro meses del año. Lo verde que se ve aquí son las crías de los animales. Entonces, por accidente, se ha cazado una cría. Entonces, como es cría, entonces no se deja por fuera, sino también se monitorea eso para sacar un balance durante todo el año. Recuperamos zonas de rastrojos, sembrando especies comestibles para los animales. Cuidamos los pepiaderos, los salados y recuperamos los aguajales. Sí, ahorita estamos, estas plantitas que estamos sembrando ahorita ya es para que los animales vengan más cerca. Ya no tengan, para que ellos vayan más lejos, sino ellos se acercan más acá, acercan a la comunidad para que ellos puedan comer, alimentarse de las pepas. Queremos conocer la situación de seguridad alimentaria en nuestras comunidades. Para eso solicitamos datos a la Secretaría de Salud sobre la realidad nutricional de los nuestros y trabajamos la cultura alimentaria en los colegios. La propuesta que nosotros tenemos es de que en vez que nos traigan pollos del Brasil o del Leticia o del Perú, que nos traigan huevos o alguna cosa de lo que van a consumir los niños, más bien que ese cazador que en esta comunidad sea el beneficiario de suministrar la carne de monte. Eso es uno de los puntos que nosotros queremos. Eso vamos a hacer en el proyecto de Matar tu Mundo, a que vengan los animales y los árboles, que hayan más árboles maderables y frutales para que vuelvan los animales a sus hogares y para que se puedan alimentar. Sí, queremos ser agentes de cambio porque nos interesa cuidar a los animales, a las plantas y a todo lo que nos rodea. La intención de la asociación es dar a conocer el trabajo y los resultados a nuestras comunidades, a otros cazadores y a las instituciones con las que intentamos construir un marco legal de la cacería de carne de monte. La asociación es para mí interesante porque la asociación me venía a abrir mi mente de mí, para no matar así los animales pequeños, así los bebecitos, los que están jóvenes. Entonces es que me abrió la mente a mí, yo digo no, entonces ya no voy a hacer eso más. Bien, en cuanto a la parte de compartir, es una relación que tenemos porque como digo, como le decía, nosotros dentro de nuestra dejurición del trapecio amazónico somos una sola familia porque todos somos indígenas. Matar animal y mostrar al turismo lo hemos cambiado con conservar para mostrarlo vivo dentro de su propio medio. Como le decía, esta selva que tenemos es un zoológico, un zoológico pero no de animales en cautiverio, sino de un zoológico abierto al medio propio medio de ellos. Como asociación de cazadores y comunidades indígenas, soñamos con la legalización del comercio local de carne de monte y la consolidación de nuestra autonomía alimentaria. Soñamos con que nuestra labor como cazadores ayude a que haya más animales en nuestra selva. Soñamos con cuidar el medio ambiente manteniendo nuestras costumbres de alimentación y nuestra cultura. Voy a cantar, como dicen, saludándoles, para que ustedes ya sepan, saludándoles, que me siento feliz. Estoy muy contenta con ustedes al venir ustedes a hacerme esa pregunta. ¡Suscríbete al canal!